Continuamos con más y ahora para todos los padres de familia tomar en cuenta que pues definitivamente sí, el fin de año la pasamos súper bien con los juegos pirotécnicos, con el año viejo, la quema del año viejo, pero hay que saber que hay que tener muchísimo cuidado sobre todo con los niños, con los adolescentes también que les encanta jugar con estas camaretas y también con estos diablillos que pues todos los recordamos. La verdad es que sí crecimos con ellos, pero ustedes tienen que saber todo el peligro que enfrentan porque es pólvora que intoxica, que incluso mata a los chicos, así que vamos a ver una nota muy importante para que usted tenga la seguridad del caso en su casa con los más pequeños y de todo lo que conlleva el utilizar estos diablillos, esta pólvora y la camareta que es nociva para la vida, para la salud humana, vamos a ver a continuación. Fiestas de fin de año están caracterizadas por varios juegos y tradiciones únicas de la fecha, aunque tal vez no lo crea, muchas personas, especialmente los niños, ingieren artículos como diablillos, lo cual es muy peligroso para su salud. La ingesta accidental de fósforo blanco que es el diablillo puede producir daños a nivel gastrointestinal, la aceración de toda la mucosa gástrica, la absorción de este a nivel hepático puede llevar hasta seis semanas después de haber ingerido una necrosis hepática y un fallecimiento del paciente. Pocas son las ocasiones en las que estas personas se salvan de la muerte. Siempre tiene que saber que, o por lo menos la sospecha de la ingesta accidental de diablillos, tenemos cuando mucho, dos a tres horas para poder hacer el lavado gástrico y que se absorba la menor cantidad posible de este componente, del fósforo blanco que son los diablillos, las estrellitas, todo ese tipo de cosas. Estudios indican que esta sustancia tóxica se extiende por todo el cuerpo trayendo una serie de síntomas. Como es tan tóxico, irritante, produce náuseas, vómitos y dolor abdominal intenso. El vómito lo refieren como humito que vomita y el olor a ajo, que es el olor a pólvora o fósforo blanco. Y cuando hay diarreas, esas diarreas son un color medio fluminiscente, así lo refieren. El especialista aconseja a los padres que no dejen a sus hijos manipular ninguno de estos productos, ya que son altamente dañinos y si no ocasionan la muerte, los daños en la salud suelen ser irremediables.